Esta noche tengo que encontrar Por el pensamiento corre, una plaga de un grito Vuelva a hacer el palote, mira, pensamiento río Por el pensamiento corre, mira, pensamiento rara Mira, que el vino se loje en cuenta de que me se vaya Enamorado de México, poco parecido por ella Y aunque sus rellas de mi mar o de mi mar Enamorado de México, poco parecido por ella Veo que su estrella en mi lado se me va Esa noche se ha contado en su amor Y donde ella puede estar No puedo soltar Corre, el cemento corre No estoy callando bien Mira, que me voy a dar No estoy callando bien Corre, el cemento corre No estoy callando bien Mira, que me necesito Que me haces pasar Soy temorado en el día No estoy contigo con ella Y veo que encuentra el rato Que me va, que me va Pero tampoco me dirá Tú, no, no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no Si no eres perdido Te contrara, si no estás aquí El cemento es tan destino Y los espaldes de su jardín A la libertad de tu pelo, de pronto fue como prometí, en tu amor el cielo muere lleno. Y fui buscando contentos, en otros dedos, en otros hermanos, en otros lejos. Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor. Y fui buscando contentos, en otros dedos, en otros hermanos, en otros hermanos, y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor. ¡Gracias! Y fui buscando contentos, en otros dedos, 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 y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor. Y fui buscando contentos, en otros dedos, 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 y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!